Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar hablando de la transparencia del tiempo, que es la novela que viene a presentar Leonardo, y después vamos a hacer un recorrido por su obra y por su oficio de escritor y por las preguntas que me acerquen que ustedes le quieran hacer. Tengo la sensación cada vez que conversamos que cuando te encontrás con tus lectores están los lectores que te dicen, te hablan del hombre que amaba a los perros y los que te hablan de Mario Conde, y parece como que hubiera dos paduras. Y tengo también la sensación que en la transparencia del tiempo has logrado juntar esas dos escrituras, esas dos formas de encarar una novela. Quizás en herejes ya estuvo Conde, pero estuvo como de paseo. Y acá Conde se trajo un montón de cosas de la forma de la escritura de herejes, del hombre que amaba a los perros, etc. ¿Hay una voluntad de juntar esas dos paduras que vemos los lectores? O quizás para vos no existen esas dos paduras, ¿no? ¿Cómo lo ves? Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia aquí. Muchas gracias a la Fundación por brindarme este espacio. A la Editorial Tusqueja, al Grupo Planeta, por todo el apoyo que me han brindado. Y gracias especiales a mi colega Claudia Piñero por estar conmigo hoy aquí esta tarde y ayudarme en este trance de poder conversar con ustedes, que ella me sirve aquí de intermediaria. Claudia, como ustedes saben, es una excelente escritora y pudiera pasar lo mismo, que sea yo el que esté haciéndole preguntas a ella, porque su obra también lo merece. Bueno, esa es una pregunta complicada, porque nunca lo había mirado de esa manera. Y sí, y tienes razón, hay lectores que me hablan del hombre que amaba a los perros y lectores que me hablan de Mario Conde. Y lectores que me hablan del hombre que amaba a los perros y de Mario Conde me hablan de las dos cosas a la vez. Yo creo que todo es un mismo universo. Creo que todo es un mismo universo, a veces con formas de escribir que son diferentes, sobre todo por las características del personaje de Mario Conde, que marca una manera no solamente de ver la realidad, sino también de realizar la propia literatura. En una obra como El hombre que amaba a los perros, por ejemplo, el elemento de la ironía apenas aparece. Es una novela de una historia trágica, en la que estos personajes viven en una situación histórica. No voy a contar la situación histórica, creo que la mayoría lo conocen. Todo está centrado anecdóticamente alrededor del asesinato de Trotsky, aunque pasan muchas más cosas y hay otros muchos más espacios geográficos, históricos, locaciones diferentes. Pero es una historia que cuenta esa tragedia física del asesinato de Trotsky y la tragedia de la utopía igualitaria del siglo XX. Esto, cómo se pervierte desde muy temprano todo el proceso del estalinismo, lo que significó para esa utopía. Sin embargo, en las novelas de Mario Conde hay un espacio siempre para que el punto de vista, la visión, la perspectiva, la sensibilidad de Conde permee las novelas. Incluso en las que él no aparece directamente todo el tiempo, como ocurre en Hereges, o en La transparencia del tiempo, donde hay toda una serie de fragmentos, una línea discursiva de la novela en la que no aparece directamente Mario Conde, aunque está detrás de esa línea de una manera muy importante. Pero todo el universo de Conde, el elemento de la ironía es muy importante, porque como él es un personaje que sufre esa tragedia de la realidad que lo rodea, no solamente la tragedia de la realidad local, sino la tragedia de la realidad universal, pues yo decidí que tenía que tener algo con qué defenderse. Y si, por ejemplo, en El hombre que amaba a los perros hay momentos en que uno siente que hay cinismo en los personajes, en Conde siempre hay ironía. La ironía es como el escudo con el cual él juzga la realidad, se defiende de ella y hace una valoración que es menos agresiva. Creo que, además, el cinismo es duro y la ironía es más inteligente. Y por eso creo que ahí hay una diferencia. Pero a la hora de escribir, yo creo que todo parte y regresa al mismo sitio, que es la perspectiva de un cubano que pertenece a una generación, mi generación, viendo lo que ha sido nuestra vida en el ámbito cubano y lo que ha sido la experiencia de vivir en la época en que hemos vivido. Incluso cuando me voy a la historia, me voy a otros momentos históricos, pues esa mirada está presente. Está tratando de validar lo que desde el presente cubano de un personaje como Mario Conde o desde mi perspectiva personal, pues me resulta interesante y sobre lo cual quiero reflexionar. La novela, para los que no la leyeron todavía, trata de un caso en particular. Mario Conde, como saben los que siguen a Mario Conde, ya se retiró de la policía y ahora está vendiendo libros usados, pero cada vez el negocio viene peor. Ahora le vamos a preguntar a Leonardo por qué, pero cada vez viene peor el negocio. Y entonces él tiene que hacer algunas changas para juntar algún peso más y su amigo Joji le hace un contacto con un compañero de la secundaria que se llama Bobby y que a este Bobby le han robado la casa, su novio le ha robado la casa y se llevó muchas cosas, pero él quiere recuperar la estatua de una virgen, que supuestamente es la virgen de la regla, que es una virgen negra sentada con el niño Jesús. Y la novela, el caso es ese, dónde está esa virgen y dónde se fue este novio con todas las pertenencias de su amigo. Pero por supuesto que no cuenta solamente eso la historia, eso es la anécdota para contar muchas otras cosas. Aparecen cosas que ya contaste en otras novelas, temas recurrentes y temas nuevos. Entre los temas recurrentes quería que me hablaras de algunos que son como también que atraviesan siempre las historias de Mario Conde, y uno de ellos es la amistad y también esto que le pasa a Mario en esta novela de, quizás ya lo ha reflexionado en otras, de quiénes son los que se quedan, quiénes son los que se van de esos amigos y cómo se siente él ante la perspectiva de que alguien se puede ir y qué significa tener la decisión o la libertad, como dice en la novela, para poder decidir eso en Cuba o no. Voy a empezar por el final para llegar al tema de la amistad. Tanto obsesiona a Conde el tema este de los que se quedan y los que se van, de lo que significa el exilio, de lo que significa vivir en Cuba, que yo tengo una novela en la que se habla del drama del exilio de una manera esencial, que es la historia de José María Heredia, el poeta cubano del siglo XIX, la novela de mi vida, que tiene un personaje en el presente que ha tenido que salir de Cuba. Me obsesiona tanto que a partir de ahí escribimos con Lorón Canté el guión de la película Regreso a Ítaca, que es la historia de un cubano que vive fuera de Cuba, regresa a la isla y se encuentra con sus amigos y le dice que se va a quedar en Cuba, que él necesita vivir en Cuba. Y tanto me sigo obsesionando que he empezado a escribir una novela sobre la diáspora de mi generación. Sí, es la novela que he comenzado a escribir, que es una diáspora con características diferentes a otras diásporas que hemos vivido en Cuba en los últimos tiempos. El tema del exilio y de la diáspora es un tema universal y en estos momentos es una de las tragedias del mundo. El problema de los inmigrantes es uno de los grandes problemas que tiene el mundo político, económico y social del mundo de hoy. Pero cada diáspora tiene sus características, cada una tiene sus características. Y en Cuba, bueno, por ejemplo, hubo una a principios de la Revolución que tenía un carácter muy clasista y político. Después, en el año 1980, hubo ese gran éxodo por el puerto del Mariel que se fueron en cuatro meses estos 130.000 personas. Y ha habido distintos movimientos. Pero a partir de la década del 90 empieza una diáspora diferente que sobre todo es la diáspora de mi generación en un momento en que empezamos a entrar en la madurez. A partir de los 30 años, un grupo de gente se empieza a ir de Cuba por una situación económica extrema que se vive en el país. Hubo gente que se fueron con motivaciones políticas, otros que no tenían motivaciones políticas, unos que se fueron por cuestiones elementales de supervivencia, otros que se fueron por razones sentimentales, en fin, hay de todo. Y sobre eso quiero escribir por qué es una de las preocupaciones y creo que uno de los signos que caracteriza a mi generación en Cuba. Bueno, entonces, ¿por qué Mario Conde se preocupa tanto? Mario Conde se preocupa tanto porque le está pasando y le ha pasado lo mismo que nos ha pasado a muchísimos cubanos que nos hemos quedado en Cuba. Que vamos por el mundo, los que podemos ir por el mundo, perdón, no todos tienen esa posibilidad. Yo afortunadamente por mi trabajo la tengo y nos vamos encontrando a los amigos. Y nos vamos dando cuenta de cuán desgajados estamos. Y nos vamos dando cuenta con esos amigos de cuán desarraigados están ellos. Y yo creo que eso, desde un lado y desde el otro, es un elemento muy doloroso. Para Conde es especialmente complicado porque ya se fue en una novela anterior uno de sus amigos y ahora hay uno que dice que va a viajar. No sabe si se va a quedar, si no se va a quedar. Esto tiene ahí determinadas tensiones y presiones familiares para hacer una cosa o la otra. Pero sobre todo lo que él está tratando de defender él no está luchando contra el derecho que tiene esa persona a decidir su destino, irse o quedarse, ir y regresar, en fin. Lo que él quiera hacer como individuo, Conde lo aprueba. El problema es que Conde siente que se está quedando solo. Y se está quedando solo a una edad en la que la soledad es más complicada. Conde cumple 60 años en esta novela. Y yo lo digo ya desde Ereges, desde la novela anterior. Conde ha hecho algo que de alguna forma hemos hecho mucha gente en Cuba. Y es tratar de levantar unas murallas en un círculo en el cual nos sintamos confortables. Eso no quiere decir que haya más elementos materiales para hacer mejor la vida o no. Pero esta confortabilidad tiene que ver sobre todo con las complicidades que se crean con la amistad, con los grupos en los que uno se siente cómodo. Y ha levantado ahí unas impalizadas. Él lo expresa diciendo que para evitar las invasiones bárbaras. Sabes que hay una película que a mí me encanta que se llama Las invasiones bárbaras. Y por eso utilizo esta referencia de las invasiones bárbaras. Porque sentimos, yo creo que en general es un sentimiento universal. De que estamos viviendo en una época muy caótica. Una época en la que la realidad tiene el poder de agredirnos en muchos sentidos. Y conseguir que ese pequeño núcleo en el cual él siente que es la persona que es y siente que puede expresar lo que quiere de la mejor manera que puede expresarlo, sentir que puede derrumbarse esa muralla, esa empalizada, es algo que le preocupa mucho y por eso tiene esta actitud que otros personajes de la novela le critican y lo catalogan de egoísta. Dicen, pero ¿cómo puede ser tan egoísta? Y Conde se da cuenta de que su egoísmo es una forma de defensa, de tratar de salvar lo que queda de ese mundo, que fue ese pasado perfecto del cual yo hablo en la primera novela de la saga de Conde. ¿Y le tiene miedo la vejez? Porque habla mucho la novela sobre ser viejo, qué es ser viejo y en definitiva cumple 60 años. No sé si yo que estoy tan cerca pienso, ¿por qué habla tanto de la vejez este hombre? Mira, yo le tengo terror a la vejez, así que no estoy haciendo más que expresando una experiencia, un sentimiento personal. Tú sabes bien, Claudia, que hay un tema, hay dos temas en este sentido que son importantes, el físico y el intelectual. Por supuesto que cuando van pasando los años físicamente uno no tiene las mismas capacidades que tuvo en otra época para hacer determinadas cosas. Pero sobre todo, sobre todo, hay una conciencia que es rara porque es opresiva y es liberadora a la vez. Hoy, ustedes me van a perdonar que yo repita aquí esta frase, pero es una cita castiza, es una cita castiza. Le decía a un periodista, mire, el problema es que hay un viejo refrán español que se puede aplicar a esta situación y es que cuando llega un momento determinado en la vida, pues uno dice, bueno, voy a tratar de vivir con libertad, voy a tratar de hacer las cosas con la mayor libertad. Y ese refrán español dice, para lo que me queda en el convento, igual me cago dentro. Y creo que ya estamos en ese punto, que para lo que me queda en el convento, igual me cago dentro. Uno empieza a tener determinados miedos, pero empieza a perder otros, empieza a perder otros. Y es lo que le está pasando a Conde. Pero tienes la conciencia, tienes la conciencia, por una parte, de que el tiempo que te queda es menos del que has vivido. Y que hay una enorme cantidad de cosas que quisimos hacer en una época que ya sabemos que no podemos hacer. Hay el ejemplo clásico que yo cito en la novela y que todos ustedes, los que tengan 60 años, lo sabrán. Esto de los libros que no hemos leído y que ya sabemos que nunca vamos a poder leer. Solamente eso. Este es un auditorio de lectores y entienden perfectamente a lo que me refiero. Yo ahora, cuando venía para acá, para el viaje, yo ahora tengo un Kindle, ¿no? Que es lo lógico y lo mejor que se puede hacer para hacer un viaje. A pesar de que prefiero el libro de papel, leo cada vez más en Kindle porque viajo con mucha frecuencia y ahí me llevo varios libros. Empecé tres novelas y leí diez páginas de cada una y las dejé. Dije, no tengo tiempo de leer estas novelas porque no me interesa, a pesar de que eran autores más o menos reconocidos y tal. Bueno, estoy leyendo la novela que quería leer en estos momentos. Eso por una parte. Por la otra, en el terreno del escritor, en el terreno del escritor, te decía que tú lo sabes perfectamente, hay un momento en que escritores a los que todos admiramos, que todos respetamos, que todos hemos leído, que han sido nuestros maestros, empiezan a publicar obras que uno dice, ¿por qué la publicó? Esto, sí, evidentemente hay un, tengo que decir otra palabrota, pero estoy citando, el refrán era castizo y aquí voy a citar a Hemingway. Hemingway decía que el escritor debía tener un detentor innato de mierda y que cuando el detentor innato de mierda se afeitaba, tenía que dejar de escribir. Y me parece que es cierto, esa capacidad crítica de saber de que lo que uno está escribiendo ya no está en el nivel que debe estar, Hemingway lo sufrió muchísimo. Y esto yo lo cuento un poco en Adiós Hemingway, la novela de los años finales de Hemingway, cómo se dio cuenta de que no podía escribir, de que no podía escribir. En el caso de Hemingway hubo un elemento de carácter físico, físico, porque en definitiva fue por un origen psicológico que a él le dieron toda una serie de electrochocs en la clínica de los hermanos Mayos de Nueva York. En una época, ahora me han dicho que se ha vuelto a revalorizar el electrochoc como método terapéutico, pero alguien me lo dijo en algún momento, pero bueno, el caso fue que le frieron el cerebro a Hemingway y no podía escribir porque había perdido esa capacidad sobre todo de asociación que significa tener memoria. La memoria es para eso, para poder asociar cosas diferentes. Y bueno, ese detector innato de mierda a veces empieza a fallar y uno tiene que tener mucho cuidado como escritor. Yo, por suerte, tengo a Lucía, que Lucía es implacable en ese sentido. Y lo que me lo he planteado de la siguiente forma. Cada novela que intente escribir, tengo que retarme con ella. Tengo que retarme. Yo puedo escribir perfectamente una novela policiaca de 180, 200 páginas en seis meses. Puede ser una novela digna. Esto se puede vender muy bien. Bien, sigo publicando, vengo aquí, voy a las librerías, firmo, pero no me va a complacer de la misma manera que decidir que voy a estar tres, cuatro años trabajando en una novela que me va a complicar la existencia. Esta que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, tiene una estructura completamente distinta a todas las novelas que he escrito hasta ahora. Y mientras pueda hacerlo, trataré de hacerlo. Pero sé que llegará el momento... Eso Kundera lo explica, Kundera lo explica muy bien. Kundera dice, la diferencia, una diferencia, una diferencia importante del oficio del novelista con respecto al del resto de las escrituras es que el novelista que empieza a escribir una novela es diferente al novelista que termina de escribirla. por una sencilla razón, porque han pasado dos, tres, cuatro años entre el principio y el fin de la novela. Y cuando tú tienes 30 años y después tienes 33, más o menos, lo más que te puede pasar es que te crucifiquen, porque a los 33 años suelen crucificar a la gente. Pero cuando tienes 63 y después terminas con 66 o 67, han pasado muchos años para tu vida porque sabes que estás en un momento definitivo, complejo, que se acerca a ese final. Vivimos en una época en la que, gracias a todos los adelantos científicos y tal, la longevidad es mucho más factible, hay elementos genéticos que ayudan, en fin. Mi mamá tiene 90 años y todavía lee. Espero poder ser como ella y llegar a esa edad activa intelectualmente, pero sé que mi tiempo de creación está limitado y eso me obsesiona. Y entre las cosas que le diste a este conde de 60 años, también le diste, no voy a spoilear nada, vos quedate tranquila porque yo soy como experta en decir cosas que no tengo que decir de las novelas porque me entusiasmo, no me encuentro. Pero, además de darle la venta de libros usados, que es algo que a él lo ha salvado en estos años, también el deseo de la escritura. Hay muchas referencias literarias en la novela, nombrás a Hemingway, nombrás a Salinger, nombrás a Abdick también con Corre Conejo, seguramente algún otro que se me pasa, pero además él siempre está con ese deseo que además de ser librero, él en algún momento quiere escribir. ¿Te salva a escribir? ¿Lo va a salvar a conde escribir? Yo creo que en esta novela lo salva, en esta novela lo salva. Ya en Máscaras, que es la tercera de las novelas de aquel primer ciclo, Las Cuatro Estaciones, aparece un relato escrito por Conde, un relato que tiene que ver con una cosa muy de la vida cotidiana, visto desde una perspectiva muy existencialista. Es un cuento en el que un chofer de colectivo, como le llaman ustedes, nosotros le llamamos guagua a los autobuses, mata a una persona. Y es un cuento que está, de alguna manera, parafraseando el sinsentido del asesinato del extranjero de camión. Y un poco juego con esa manera de entender la vida y entender el sinsentido de la vida y de la muerte. Y ahora, en esta novela, pues le doy una oportunidad mayor a Conde. Yo me gustaría, me gustaría, y lo he pensado y lo he dicho en alguna ocasión, que la última novela que yo escribiera con el personaje de Mario Conde fuera una novela en primera persona escrita por Mario Conde. Es una idea que tengo, pero creo que todavía tengo que exprimirlo un poco más. Tengo que exprimirlo un poco más. Cuando veamos esa novela, nos vamos a enojar, porque si vemos una vez que está en primera persona, quiere decir que no viene la siguiente. No, porque fíjate que esta novela termina en un momento en que Conde tiene una premonición de que va a pasar algo. El 17 de diciembre del 2014 es el día que se anuncia que Cuba y Estados Unidos comienzan a conversar para restablecer relaciones. En aquel momento, ese acontecimiento, me aparto un poco de lo que me preguntaste, pero creo que es a propósito. En aquel momento, ese acontecimiento, y esto además nos demuestra cómo la historia, y es una de las tesis del libro, cómo la historia nos sorprende constantemente y cómo puede cambiar el destino de las personas, incluso de los países. Ese día, Raúl Castro y Barack Obama anuncian que Cuba y los Estados Unidos van a conversar para restablecer relaciones. Esas relaciones se restablecen en el año 2015, y creo que el 90% de la humanidad, incluido el 90% de los cubanos, que poner de acuerdo realmente, realmente poner de acuerdo al 90% de los cubanos es muy difícil. Sí, aunque las votaciones que se hacen en Cuba haya el 97%, la verdad es que poner al 90% de acuerdo sería esto muy complicado. Estuvieron felices con esa posibilidad de que hubiera una distensión, al menos entre Cuba y los Estados Unidos. Y de pronto, la historia cambió, la historia cambió, porque todo estaba desde mi escaso conocimiento de las relaciones políticas internacionales, creo que todo estaba pensado para que Obama restableciera relaciones y Hillary Clinton empezara a desmontar el embargo. El embargo es una ley del Congreso norteamericano y se tiene que discutir en el Congreso el levantamiento del embargo. Pero Hillary podía hacer toda una serie de desmontajes de instrumentos de ese embargo. Y bueno, la historia nos sorprendió, sorprendió, creo que otra vez al 90% de la humanidad. Porque yo recuerdo que estábamos en Europa en ese momento Lucía y yo el día de las elecciones norteamericanas y todo el mundo se fue a dormir, todo el mundo se fue a dormir entre España y California la diferencia son nueve o diez horas. No estoy seguro si son nueve o diez. Porque con la costa este que es el mismo meridiano de La Habana son seis horas. Así que faltaba mucho tiempo para que cerraran los colegios electorales en los Estados Unidos. Y al día siguiente por la mañana cuando nos levantamos y encendemos la televisión y vemos que ha ganado Donald Trump nos quedamos absolutamente asombrados como el 90% de la humanidad que no esperaba que pasara eso excepto ese 51% de norteamericanos que votaron por él. como el 90% de la humanidad El 90% Gracias por ver el video